El reconocimiento del día de hoy fue gracias a una ponencia que se realizó en la ciudad de Medellín, en la Universidad Nacional. Esto fue gracias a una investigación que se ejecutó acá en la Universidad Uniminuto. Desde el Semillero Civisa pudimos lograr el tercer lugar a nivel internacional con una ponencia de investigación que se realizó gracias al profesor Luis Fernando Reyes, líder del proceso. La institución universitaria Uniminuto fue importante en este proceso, gracias a que contamos con todo el apoyo de la institución, contamos con su apoyo, con su aporte, gracias a darnos puntos y claves para poder realizar las investigaciones a nivel local, nacional e internacional. Le agradecimiento especialmente a Luis Fernando Reyes, profesor de la institución, líder del Semillero Civisa y en especial a la institución que me ha brindado muchas herramientas. Invito a todos los estudiantes a que participen de los Semilleros de Investigación, ya que nos aportan para ser mejores profesionales día a día.